Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangunni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Matariaga y de Nispesana desde Punta del Este, Uruguay. Uniendo al Nido. Muy bien, y ahora nuestro habitual contacto con los Estados Unidos de América Y desde allí el señor Agustín Ranguni Que hoy Agustín Ranguni desde Estados Unidos nos dio una agradable sorpresa Como siempre Enrique Como siempre Hoy un poquito más importante Pero bueno Agrade sorpresa, con una personalidad que traes Bueno, porque es joven, porque es talentoso, porque es periodista Y porque es un amigo Un amigo, digo, porque tuvo la generosidad de llegarse hasta acá a Miami A presentar su último libro Y me refiero a Hugo Machiavelli Que nos está ya acompañando en pantalla Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido acá a Coincidencias Bueno, un gusto, un gusto Esos eslogos son para mí Inmerecidos, por cierto Pero se agradecen siempre en el lindo Bueno, estar con ustedes Y para mí un honor, realmente Tanto con vos Agustín Como con Agustín Estalar también, ¿no? Sí, 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 acá estamos Así que, bueno La verdad que un placer estar acá compartiendo Muy bien Hugo, ¿cómo te va? Enrique y Denisse desde aquí Desde la Oster parte del mundo ¿Cómo estás, Denisse? También ¿Qué tal? Ahí asomaba y no la llegué a ver del todo ¿Cómo va? Sí, sí, bien, todo bien Bueno, Hugo, ¿cómo estás viendo todo esto en la Argentina? Porque vos hace un rato preguntabas Me preguntabas ¿Cómo están en Uruguay? Y yo te decía Que lo dejan todo en manos De la responsabilidad individual Y va todo muy bien Increíblemente Y en la Argentina Hay una opresión Terrible Y no están pintando las cosas bien Y el día que nos despertemos Un tema que vos conocés Nos vamos a encontrar Con que la pandemia está en el Estado Y en los bolsillos de todos los argentinos Es así lo que vos señalás, Enrique Acá hay preocupación El domingo comenzamos Los dos programas que hacemos allí en La Nación Uno que se llama Especial Coronavirus Que conduzco allí Y luego el de Luis Majul En el que participo En La Cormiza Que tiene más de 20 años Que vos conocés Está muy bueno el programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias Espectacular lo que están haciendo Muy bien Muchas gracias, Denisse Estamos muy contentos en La Nación Porque además Es un medio que Bueno, vos sabés La trayectoria Ustedes saben muy bien Ha tenido Y ahora con el programa de televisión O con el canal de televisión Que no tiene tantos años Pero que Por la calidad que ellos proponen A nivel periodístico Cada vez más Hay muchos seguidores Pero te contaba Que comenzaba yo Un comentario Que es los reyes de la cuarentena Para graficar Lo que pasa en la Argentina En donde ya hay preocupación Ayer incluso El propio juez de la corte Zaffaroni Salió a hablar De las libertades individuales Alguien que no es muy proclive A declaraciones públicas Pero por supuesto También desde la oposición Y de otros sectores Que no necesariamente Son anti-kineristas O están en contra Del gobierno de Alberto Por la incertidumbre que hay Por la falta de datos De precisiones De un horizonte Mejor explicado Lo último que hizo El presidente El sábado En la conferencia De prensa Frente a una respuesta De una colega Que se llama Silvia Mercado De Infobare Cuando le preguntó Por la angustia Fue enojarse Fue el momento En donde se enojó Y lo segundo Que dijo Antes o después De eso Es La cuarentena Va a durar Lo que tenga que durar Y la verdad Enrique Vos que tenés más años Que yo Y seguramente Que Agustín En este derrotero Del oficio periodístico Vos sabés bien Que un estadista O un presidente No puede hablar En esos términos Si no Tiene que ofrecer Algún tipo de dato Algún indicador Así como lo hizo Con las filminas En su momento De posibilidades De expectativas Ciertas Puede ser junio Puede ser julio Cuántas semanas Las condiciones Pero no La reacción natural Casi como En sintonía Con lo que dice Axel Kicillof Que tienen un gran problema Porque ahora Lo que en la ciudad De Buenos Aires Era la explosión De los casos En las villas Que fue de algún modo No controlado Pero sí Monitoreado Con la duplicación De test Ahora en el conurbano Cuando empiezan A descubrir Y esto explota No saben bien Qué hacer Y resulta Que cierran El barrio Con la gente Infectada Dentro de los barrios Esto ha sido criticado Porque parece Como guetos Que se empiezan a armar Pero con la gente Dentro Vos podés aislar Un barrio Cuando vos sacaste A los infectados Y los estás tratando Pero Los estás tratando Pero acá En Villa Azul En Quilmes Como enfrente En una villa Que se llama Itatí Como en otros lugares Del conurbano Que son Muchos 1800 villas Hay ahí Solamente No hay una política Muy clara Y los testeos Llegaron tarde Entonces Hay mucha confusión Yo creo que el gobierno No sabe muy bien Por eso no lo dice Qué hacer Con esta cuarentena De la cual De algún modo Y entre comillas Por supuesto Se ha enamorado Le queda cómodo Para otras acciones De gobierno Que uno ve Están ocurriendo En el orden judicial Y en otros Y en otros El tema ese De tener la gente Adentro Es terrible Los médicos Incluso han aconsejado A los infectados Hay que aislarlos Llevarlos A otro lugar Pero no dejarlos Con gente sana Yo sé que la señora presidenta Con su gran sensibilidad Y su humanismo Este Va a ofrecer Sus cinco hoteles Para llevar ahí A los enfermos O no Esa es Esa es una Una gran idea Enrique Pero vos bien Sabés Y la verdad Que también Hemos abordado La declaración De Máximo Cuando él habla De la ley De solidaridad Para aplicarle Un impuesto A los ricos Pero ellos Ellos mismos Que constituyeron Sociedades Que engordaron Con fondos públicos Tanto las sociedades Hoteleras Como otras Vinculadas con inmuebles Nunca la donan No se ha visto Un gesto De ningún dirigente Que ha puesto De los suyos propios A favor De esta situación Tan injusta Que vive la Argentina Que está Con una cuarentena Sin fin Y con Un default Técnico O efectivo Habrá que Definirlo mejor Y con una pobreza Que no para de crecer Mirá Yo comentaba también ¿Cómo? Perdón Denise No, te pregunto Porque yo lo he visto Aquí Silo Recorrer esos Supuestos hospitales De campaña ¿Ellos no No pueden Usarlo Para que se Traslade a la gente Enferma Que se Recupere Y no dejarlos Todos Encerrados Para que contagien A todos? Bueno Este es el punto Central Que se cuenta En parte Porque hay Yo no sé Si ocultamiento Pero lo primero Que hicieron En Villa Azul Tomémoslo Como ejemplo Porque es el más Fuerte De los De las últimas Horas Aquí En Buenos Aires Que tiene que ver Con un barrio De unos 3.000 Habitantes En donde se detectaron Más de 150 Infectados Se cree que hay Muchos más Y lo primero Que hizo el estado Del gobierno De la provincia De Buenos Aires Es cerrarlo Para que no ingrese Ahora nadie Ni el periodismo Ni nadie Y tampoco Puedan salir El primer problema Ahí es La falta de agua Como también había pasado En el barrio De 31 Y el segundo Grave problema Es que el estado No da los alimentos Suficientes Ni los pañales Ni las medidas Necesarias El barrio Está aislado Se cree que hay Infectados Que no fueron Todavía Asistidos Y llevados A centros Hospitalarios Y esa fase Puede empezar A multiplicarse En otros lugares Con lo cual Se cree Que todavía La estructura Sanitaria Tiene disponibilidad De camas En la provincia En toda Argentina Pero ahora Que empieza La curva A dispararse Aparentemente No están cumpliendo Con todas Las normas Necesarias Como es Llevar a esa gente A los hospitales Así que Vivimos una incertidumbre De un minuto A minuto Porque en Buenos Aires Sobre todo En la zona De Lamba En la zona Metropolitana Hay más Contagios En la capital Federal Sabemos que De algún modo Su país aparte Con mejores condiciones Aunque también Con una alta cantidad De población En riesgo En las villas Pero en donde Se está testeando Se está buscando Se está corriendo Detrás del COVID-19 Para encontrar casos Y aislar Llevar al hospital A quien corresponda Y aislar Al resto De las personas Que pudieran Estar en contacto Así que Algo que me Llama mucho La atención No habla mucho Magario ¿No? Porque Magario Es vicegobernadora Y estuvo en La Matanza ¿Cuántos años? Hay 37 años De gobierno Peronista En La Matanza 37 años Así les va Ese es el dato Ese es el dato Claramente El Conurbano Ha sido El lugar Más olvidado De la Argentina La semana pasada Contaba Fuera del aire Que recorrí Uno de los De los barrios Los distritos Más importantes Son La Matanza Y el que le sigue En cantidad de población Y también En cantidad de villas Es San Martín Recorrí Un barrio Que se llama La Cárpova Que tiene unos 50.000 habitantes Es similar A Itatí En Quilmes Allí Hay una obra Que es la obra Del Padre Pepe Un curavillero Que asiste A 3.000 personas Por día A quienes les da alimento ¿Cómo recibe Esos alimentos? De donaciones En general De particulares Tiene un grupo De voluntarios Que gastan su vida Y donan Y se ponen en riesgo Con el prójimo Y los chicos Eso es lo que más Me impresionó Yendo a buscar Un plato de comida Pero los chicos Por lo que pude ver Llevé A un médico Para la nota Se los veía Disminuidos Se los veía Era una Postal muy triste De una Argentina Del futuro Que no es Promisoria Sino por el contrario Y esa Argentina Bien cruda Bien real Que nos cuenta De algún modo Nos anticipa Las próximas décadas De la Argentina Están Con Urbano Bonerense Y allí Se repiten Como bien decía Denisse Repiten los apellidos Casi como si fuesen Dinastías Se reparten el poder Y los dirigentes No aparecen Ustedes preguntarán Cristina Fernández La vicepresidenta Dijo algo Del coronavirus Apareció En algún momento A decir algo Nunca Si bien Criticamos a Alberto Fernández Por lo menos Ha dado la cara Digo Frente al jefe de gobierno De la ciudad de Arreta O incluso Frente a Kicillof Que buscó Un discurso Más político Pero Este peronismo Que ha gobernado Durante casi cuatro décadas La provincia de Buenos Aires Ha mostrado Ineptitudes En todo sentido Por no hablar De otras cuestiones Que investiga la justicia Como son las causas De Scioli Por ejemplo Parece que nos olvidamos De repente En medio de esta Cuarentena eterna De las causas De corrupción Y de todo Es como si El estado de situación Y digo estado Entre comillas A propósito Empezara a ser El único que nos puede salvar Mientras la gente Está confinada Adormecida Y un poco atontada Con la angustia propia Del aislamiento Y empiezan a Cambiarse Todo lo que se hizo Hasta acá Sobre todo Digo en materia judicial Porque al gobierno Se le puede criticar Una mala gestión Económica Y no haber cumplido Con los objetivos Por los cuales Fue elegido Como posición En su Digamos En su momento Frente al kirchnerismo Pero si se le puede decir Que ha sido Desde el punto de vista De su auxilio A la justicia Ha sido Quien ha denunciado Muchísimas las causas Que también avanzaron A nivel judicial Ahora Perdón La sociedad Que sigue No señora Adelante Está perfecta Anestesiada ¿No? Porque ¿Cómo aguanta El pueblo El pueblo argentino Todo? La corrupción Lo que está pasando Ahora Que un intendente Los denuncie Porque salen A protestar Adentro de un auto ¿Cómo vas a contagiar Si estás adentro De un auto Encerrado Con los vidrios Levantados? Eso mismo Denise Yo creo Anoche me quedé tarde Escribiendo algo Para justamente Uno de los programas Que tiene que ver Con eso Cuando Kicillof Habló De Que el mundo Ya no es igual Que no hay una Normalidad Da la impresión Que detrás Digo para quienes Nos gusta la comunicación Y estudiamos eso La análisis del discurso Etcétera Da la impresión De De querer decir Que hay una nueva Argentina En donde Ellos son el Estado Ellos pueden Prover las soluciones Ellos marcan Incluso Y se apropian Un poco De las libertades Individuales Y ellos van a ser Quienes Den Y repartan El juego Para lo que viene Me parece Que la idea Es de Instalarse Sobre todo Para un sector Que es Muy fanático Y ultra K Y que está basado Solo en su creencia Me parece que está La idea De quedarse Bastante tiempo Y utilizar Estas condiciones Que les es ajena Y que por supuesto Es una pandemia mundial A favor de sus propios intereses Mientras tanto Y un pueblo Que por momentos Está adormecido Cuando vos Te tienen confinado En una casa Y digo Te tienen Entre comillas Porque Las condiciones De la libertad Están en juego De algún modo Y vos no podés salir Tu mundo Empieza a cambiar Tu manera De percibir De relacionarte Y aún así La sociedad civil Sale Ayer O el otro día Salieron los taxistas A tocar bocina Las cacerolas Los celulares Haciendo de Bueno De alboroto Para también manifestarse En contra de muchas De estas medidas Hay preocupación Porque de nuevo La Argentina Se instala Casi como un récord A nivel mundial Con esta cuarentena Que permite Por debajo Un montón De otras cuestiones Que tenemos Que visibilizar Nosotros Los periodistas Especialmente Claro Que no nos ayude A ir al Vamos por todo ¿No? Y finalmente Lo cumplan Es que está En lo que vos Marcaste bien Hugo Cuando el presidente Se enoja Este Te acordás Que el juego De él El invento De él Era ser moderado Parecía un Luis francés De Tatsemoa El Estado Soy yo Acá esto se termina Cuando yo lo disponga Y Y Y Y esta cosa Este Dramática Se suma A lo que vos dijiste Donde está Cristina Hay muchos Desaparecidos En acción Porque Acá han desaparecido Muchos Ha desaparecido La señora De Bonafini Ha desaparecido La señora De Carlotto Ha desaparecido Brieva Que quería poner Aquí el tribunal Para periodistas Desapareció Verbisky Este Hay muchos Desaparecidos Que los convierte En cómplices De esta De esta Degradación Y Y una cosa Para una Para una columna Que yo le he vestido Muchas veces Sin éxito En Buenos Aires Hay Más de 3.000 3.500 Dicen 3.500 Camas Disponibles ¿Dónde están? En la Ex Escuela de Mecánica De la Armada Que es el Museo De la Memoria Porque ahí Había Marineros Había Soldados Había Suboficiales Y oficiales Hay 3.000 Camas ¿Por qué No la usan? Ese es Otro Gueto Que tiene Una fracción De estos Defensores De derechos Humanos Es un gueto No puede estar A disposición De la gente Son 3.000 Camas Sí, sí La verdad que buena mirada Nadie lo ha mencionado Esto Pero también va de la mano Con lo de los hoteles Que tienen en el sur Que podrían poner De la disposición Es interesante Pero Quería sumar La idea Porque me hiciste Acordar Con esto Del Estado Son ellos Que este modelo De algún modo Es el mismo Que empezó Néstor Kirchner En Santa Cruz En Río Gallegos Cuando él es elegido En 1987 Intendente A mí me lo contaron En uno de los viajes Que hice al sur Gente muy Muy cercana A la familia Kirchner Muy cercana a Néstor Que contaron Me contaron Que llegó Néstor Fue a rentas Miró el listado De los empresarios Deudores Se sentó Con cada uno De ellos Y les propuso Ser socios Una quita de la deuda Y que sus empresas Crecieran Ese modelo Que luego Tuvo una pata En lo cultural Y también Para atender A la justicia Etcétera Fue un modelo Que se Se replicó A nivel nacional Es decir Empresarios cercanos Que se enriquecen El Estado Soy yo El capitalismo De Estado Una suerte De gran hermano Que se instala Ahora aprovechando Esta pandemia Para controlarlo todo ¿No? Y ahí está El gran hermano Y está El tío Alberto Como le dice Sergio A quien De algún modo Dice No se angustien El Estado Los acompaña Los va a solucionar Y yo señalaba En una columna Que por allí También Que publique No necesitamos No necesitamos Ni gran hermano Ni tío Alberto Tal vez necesitamos Más padres Pepes Más líderes Que inspiren Desde lo que Ellos mismos Dan Que es su propia Vida Más ejemplos Ya que tuvimos Recién una fecha Patria De aquellos Que dejaron Todo ahí Como modo De inspiración Y muy distinto A nuestros dirigentes Que bueno Sabemos La verdad Se llevan Más bien Lo que pueden Cuando están En la función Y en el cargo Público ¿Saben cuánto está cayendo La economía De Argentina De Tomando Y comparación Los meses a meses Del año pasado Tomando marzo Por ejemplo En solo 10 días Cayó 11,5% Impresionante Eso con respecto Al año pasado Sí, sí, sí O sea que Lo que se había logrado En marzo Del año pasado Hoy El número Da 11,5 Menos De marzo A marzo Va a ser peor ¿No? Va a ser mucho peor Es terrible Acá salió Una información Oficial La ANSES Solamente Recaudó El 28% Del gasto De seguridad Social O sea Hay un 72% Que se va a suplir Con papeles Pintados ¿Eh? Esta 28% Es lo que recauda 72% Va a ser papel Pintado Esta impresión Alocada Que tenemos Que ya han llegado A imprimir En un mes 300 mil millones Esto es una cosa Que no tiene fondo Y el día Y el día que exploten Va a ser muy difícil Este Agustín Y Hugo Va a ser muy difícil El día que destapen O crean que pueden destapar El tema del confinamiento Se van a encontrar Con la explosión De la economía Porque por el momento Está todo medio ahí Escondido Porque evidentemente La situación lo amerita Porque Argentina Está en recesión Absolutamente Tiene alta pobreza Tiene alta inflación Y evidentemente Esto se va a poner Más claro Cuando se pueda Resolver O minimizar El tema Del confinamiento Es terrible El 57% De las familias Argentinas 57% De las familias Argentinas Vieron disminuidos Sus ingresos En un 50% O sea La mitad De las familias Argentinas Bajaron Sus ingresos A la mitad Es terrible Es terrible Bueno ¿Cuál es tu próxima Columna Hugo? Porque mañana Estás en televisión Vos sabés que sí Estamos trabajando Allí en tres programas Al menos En la Nación Más El programa Emblemático Que es La Cornisa El programa Que conduzco En la previa Que se llama Especial Coronavirus En la semana En un programa Que se llama Mirá A la noche Y con más proyectos Así que la verdad Que contento Por ese lado En televisión En radio Estoy hace más de 10 años En Radio en la Red Estoy en CNN Radio también Y con dos programas Propios semanales Uno en Conexión Abierta Y otro en 3F Radio Así que con mucho laburo Como ustedes Por suerte Pensando en un séptimo libro Tengo varias ideas ahí Que estoy escribiendo Vamos a ver Viste que esto Es como En este momento Fluyen un montón de cosas Y quiero ver Cuál es la mejor La más útil La que más puede Puede ser Leíble Digamos Para lo que viene Así que Por suerte No Digamos Uno es un privilegiado Trabajo no te falta ¿Cómo? Trabajo no te falta No, no falta No, no falta laburo Por suerte Pero la verdad que Si uno se entristece Porque ve En los alrededores Una Argentina Que se va deteriorando Degradando En muchos sentidos Y eso es un poco Angustiante Pero creo que Tenemos que salir adelante De algún modo Nosotros tenemos que seguir Contando lo que otros No cuentan Y yo lo felicito Y agradezco el espacio También para compartir esto Con la audiencia Que tienen ambos Tanto Allí en Miami Como En Punta del Este Así que gracias Gracias Por el tiempo Hugo Te quiero preguntar algo Para ir cerrando Yo tengo datos Pero no sé Yo no les creo Los datos Que se oficializan En Argentina ¿Cuántos son Los muertos Hoy? Yo tengo Que son 12.600 contagiados Y 467 muertos Sí Es increíble eso Ese es el dato oficial Muchos dicen Y discuten Algunas cifras Yo creo que La más discutible De todas Es la cantidad De infectados Porque Los test son Muy bajos Están haciendo Hoy por hoy Unos mil test O un poco más En la ciudad Menos de la mitad En el conurbano Se recomienda Hacer dos mil Tests Por lo cual En cualquiera De los casos Diarios ¿No es cierto? Se está por debajo De esa cifra Eso hace que Vayamos por detrás Del virus No como hicieron Otros países A enfrentarlo Y atacarlo Sino corriendo Por detrás Eso hace que No conectamos La curva Pero no se discute Tanto la cifra De fallecidos Porque es más difícil Allí ustedes Saben muy bien Que hay que pasar Por varias etapas Legales Judiciales No que en la Argentina No se pueda falsear todo Porque siempre es cierto Que puede pasar Pero es más difícil Ocultar datos de muertos Con lo cual Es cierto No llegamos a 500 Por eso muchos se preguntan ¿Por qué? Si en zonas En donde no hay casos No se puede hacer Una cuarentena Más inteligente Más sofisticada Mejor pensada Para evitar Tanto Deterioro Y tanta afectación Sobre lo económico Y lo social Bien Muy bien Hugo Muchísimas gracias Por tu tiempo No, Enrique Gracias a ustedes Gracias Gracias Hugo Hasta la próxima Que sigan los éxitos Un gran abrazo Y ya nos visitaremos pronto Dios mediante Te esperamos por aquí Dale Gracias Muy bien A ver cuando nosotros Podemos ir también Nos invitar Siempre están invitados Ustedes tienen pasaje abierto Sí, pero no nos dejan Tío Tío Donald No nos deja Tío Donald No nos prohíbe la entrada Adiós Chao, gracias Chao, que la pasen bien Buen día Chao, gracias a Hugo